Y estamos, como les decíamos, aquí en Sin Retórica, en esta parte del programa con el doctor Fernando Dordignac, él es médico-psiquiatra, a quien convocamos y desde ya le agradecemos la que utiliza de atendernos para charlar diferentes temas, de diferentes temas, pedirle a él que lo haga, obviamente, referidos a esta especialidad. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás vos? Primero te agradezco a vos y a Marcela por esta invitación y me parece que esto es algo muy importante y que habría que hablarlo mucho más todos estos temas. Aunque sea de manual la pregunta, ¿cuál es la competencia de la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría tiene una historia bastante larga de tratar de comprender las conductas, la medicina en general, hablamos desde Hipócrates, que trataban de comprender la conducta del humano, las emociones del humano, y la medicina. Hace más de 100 años nace esta rama de la psiquiatría donde trata de ir comprendiendo y entendiendo en principio los trastornos más graves, mayores que se veían, como la esquizofrenia, la bipolaridad. Por eso hace mucho tiempo, hace un siglo, se hablaba de enfermedad. Como el modelo médico era tratar de encontrar un origen biológico dentro de la persona, se hablaba de enfermedad mental. Concepto que ha evolucionado hasta hoy en día. Ya no se puede hablar de enfermedad o de salud mental entonces, o por lo menos evolucionó al concepto. Claro. Mi apreciación por eso, entendiendo la historia de la medicina de enfermedades, es que tratábamos de buscar los orígenes biológicos como todas las enfermedades. Luego, de bastante tiempo y no hace mucho, se dejó de usar mucho el término de enfermedad, prácticamente usarlo, y hablar de trastorno. Trastorno era una forma de decir, bueno, nos vamos a centrar en el concepto de encontrar cuadro de síntomas, o criterio de síntomas para diferentes padecimientos. Entonces, comenzamos la historia de la medicina con lo que era enfermedad, con lo que eran los orígenes biológicos, trastorno, con lo que tiene que ver con reunir síntomas. Y hoy en día sí se habla de salud mental, que es un término más integrador del ser humano y del padecimiento, porque la salud mental trata de hablar de lo que son los pensamientos, las funciones del pensar, de las cogniciones, decimos, de las emociones, de las funciones que tienen las emociones, de las conductas. Pero no solo quedarnos ahí, sino integrar todo el contexto social, los vínculos que tiene esa persona, cómo es su funcionamiento. Y no solamente que hay la salud mental, sino también en hablar del bienestar y del prevenir. Es decir, que ya no se hace foco, o se pone la lupa ampliada en los aspectos biológicos. Eso es, o sea, no queda ahí, o sea, no podemos quedarnos en mirar el árbol y no ver el bosque. O sea, ya no existe más de eso. Hoy hay que entender, aparte la misma neurociencia nos hace entender cómo ha cambiado todo, cómo desde hacer una terapia complementaria como la yoga puede tener efectos biológicos en el cerebro. O sea, hay una visión totalmente integradora desde lo que el entorno y un montón de cuestiones pueden hacer en el cerebro como a la inversa. Eso ayudó mucho a las neurociencias hoy a entender. Con el riesgo, inclusive, de utilizar alguna terminología que podría hasta ser ofensiva o peyorativa, pero sin el ánimo de hacerlo, en su momento, no sé hace cuánto tiempo, pero se asociaba la psiquiatría a la locura, al lobo. ¿Es así o no? Y sí, es así porque tiene que ver con la historia. Entonces muchas veces nos quedamos con la historia de cada rama de la medicina, ¿sí? Y la medicina, la psiquiatría, hace un siglo se centraba mucho en eso, cuando no había muchas herramientas para investigar el cerebro, donde no existía la neurociencia, donde no había tampoco muchas teorías para poder comprender, teorías psicológicas para entender el funcionamiento humano. Era como que se contaba con muy pocas herramientas, Pedro. Te diría, entrar a un taller mecánico con solamente una pinza y un destornillador y no tener más herramientas. Entonces es poco lo que se podía hacer y quedó un estigma en eso. Porque muchas personas piensan que... Perdón, inclusive, me corregirás, Michel Foucault cuenta, dice, que en su momento los locos andaban sueltos, solamente después la sociedad, la cultura, digamos, los estigmatizó y los encerró y los controló. Sí, o sea, en el país de Foucault es donde estaba y la evolución del mundo occidental, más que nada fue así. Sí, que en algún momento se los encerró a los locos. Pero bueno, hoy en día, o sea, eso queda para nosotros, los psiquiatras lo vemos como un hecho histórico, donde buscamos que cada individuo sea el padecimiento más grave, no solamente tener una depresión, sino tener una esquizofrenia. Esquizofrenia de pacientes que con un buen tratamiento siguen haciendo su vida normal. Entonces, hoy, gracias a todos los avances, a toda la tecnología, como en toda la medicina y en otras áreas, porque acá la psiquiatría tiene que incluir la psicología, es parte, ¿sí? No se la puede sacar y poner un costado y dividirla. O sea, no hay una cuestión dicotómica de cerebro y mente. Esa dicotomía la cayó hace mucho, ¿sí? Entonces, entender en forma, por eso digo, global, integrada del ser. Hasta la misma genética hoy en día habla de trastornos epigenéticos. O sea, ¿qué está hablando? Que el entorno tiene una influencia tan grande que pueda afectar nuestros genes y en la forma de enfermar. No solamente la salud mental, puede ser en diferentes tumores, en diferentes tipos de otras enfermedades de la clínica. Pero además también alejado de aspectos no científicos, porque también en los últimos tiempos han aparecido, ¿no? Lo que se denominan terapias alternativas o no, pero que no tienen un basamento científico. ¿Eso es así? Y este es un concepto, está bueno lo que nombrás, ¿sí? Porque tampoco hay irse a los extremos de poner una cosa así, otra no. La OMS habla, cambia el término, en vez de decir de terapias alternativas, las OMS las pone como terapias complementarias, ¿sí? Un ejemplo sería el yoga, donde se sabe que a nivel de la neurociencia, el yoga activa ciertas áreas del cerebro donde baja el estrés, ¿sí? Y hace que se repongan ciertas áreas del cerebro como el hipocampo donde sufre mucho el estrés. Entonces, no dice que el yoga va a reemplazar una buena teoría psicológica, que va a reemplazar una buena intervención desde la psiquiatría, sino que dice que son complementarias. Eso es lo bueno, de tener una visión diferente. Decir, bueno, esto puede complementar. No es una cosa u otra. Menos entre la psicología y la psiquiatría. Pensar que es una cosa u otra hoy sería como tratar de ser el llanero solitario, donde ambas son necesarias y complementarias. Y en la actualidad, Fernando, ¿cuáles son, si es que existe algún patrón, los motivos de consulta más habituales, más permanentes que se dan? Muy buena pregunta, Pedro. Y hoy, estimativamente, post-pandemia, la OMS considera que uno de cada seis, siete personas tiene un padecimiento de salud mental en el mundo, en algún momento de su vida. O sea, es una cifra más que importante. Dentro de esos padecimientos, los más frecuentes, en primer lugar, son la depresión y, en segundo, los trastornos de ansiedad. O sea, se han aumentado en un 30% aproximadamente cada uno de esos padecimientos de salud mental a partir de la pandemia. Desde la pandemia se acrecentaron esos cuadros. Un 30% más. Por eso hablamos de prácticamente uno de cada seis personas en el mundo en algún momento lo está padeciendo. Y ahora, ¿qué manifiesta el paciente o la paciente como patrón? Esa sensación de no saber qué le pasa o de que le pasa algo y no sabe qué es. ¿Cuál es el momento de pedir ayuda profesional? Y, como decimos, ¿no? Cuando hablamos de una alteración en la salud mental o un trastorno en la salud mental, cuando el individuo pierde la capacidad de autorregular sus condiciones a la hora de poder concentrarse, a la hora de poder estudiar, trabajar, cuando pierde la capacidad de regular las emociones, y se instauran emociones que, en el tiempo, afectan, como decir, la tristeza. Si uno está triste en un día, es algo normal, pero si esa tristeza se profundiza y se mantiene en forma permanente, pasa a ser depresión. Si yo me preocupo en algún momento por algo y esa preocupación puedo después relajar con mi vida cotidiana, con otras actividades, pero si esa preocupación no me deja dormir, no me deja concentrarme, no me deja hacer mis tareas, significa que está afectada esa emoción. También los comportamientos, cuando no puedo regular los comportamientos, muchos pacientes suelen quejarse de no poder controlar, de no poder tener paciencia, de tener irritabilidad, de darse cuenta que eso no está bien, de no tener ganas de salir, de no tener ganas de compartir con los amigos. O sea, cuando empiezan a afectarse todos los ejes que, en general, tienen que ver con la calidad de vida, de una manera desmedida, estamos hablando de un padecimiento de salud mental. Y ahí sí es necesario buscar ayuda, porque hay un gran porcentaje de, como te decía, la población mundial que no llega a veces a la consulta. Ahí se me ocurre una pregunta. Vos haces mención a todo esto en función del darse cuenta, que la persona se dé cuenta. Tomar conciencia. ¿Y qué pasa si no lo hace o no puede hacerlo? ¿Cómo decís, Pedro? ¿Qué pasa si no toma conciencia o no puede hacerlo? Y ahí empieza a jugar un papel el entorno, la familia y el contexto de personas que lo rodean. Entonces, muchas veces la familia, la que a veces empieza a tener la preocupación y llega a la necesidad de consultar o pedirle a esa persona que busque una ayuda. El contexto también puede ser un buen contexto de trabajo, donde a uno lo conocen en el tiempo y ven que no está bien. Ven que algo le está pasando. O sea, el contexto también puede ayudar a tomar conciencia. ¿Existe alguna forma de decir cómo debería comportarse alguien que siente alguna de esas aflicciones frente al psiquiatra es aceptarlo, negarlo? ¿Existen esas como mecanismos de defensa? Sí. O sea, un mecanismo normal que describió Freud es la negación, porque enfrentar algo que nos va a angustiar nos pone más mal. Entonces, no es fácil a veces. Las personas suelen hacerlo cuando ya pierden la capacidad de mantener el equilibrio sobre esas cosas que le están angustiando. ¿Sí? Porque las frases que solemos escuchar es no doy más, esto me sobrepasa, no tengo ganas de vivir así. O sea, situaciones donde uno pierde ya la autorregulación. Hablaste del entorno de una persona que tiene esos padecimientos, ¿no? ¿Cómo debería manifestarse o comportarse el entorno respecto de la misma, de la persona? Es muy buena pregunta, porque generalmente uno habla mucho con el paciente, qué tiene que hacer el paciente, pero pocas veces hablamos con qué tiene que hacer el entorno con eso. Generalmente, tolerar la angustia del otro no es fácil, entonces, de principio ya queremos darle alguna fórmula que le solucione, diciéndole ya tenés todo, tenés que poner de voz. Y lo que necesita esa persona en primera instancia es una escucha, poder escucharlo, darle validación a lo que está padeciendo en forma empática. Ese sería lo primero que aconsejaría al contexto. No apurarse a dar fórmulas cuando ya quiero que el otro esté bien, cuando me cuesta tolerar la angustia del otro, sino la escucha empática, validar lo que al otro le está pasando. Eso es importantísimo. Eso ayuda muchísimo, Pedro, en principio. No es fácil, porque lo natural es que a todos nos salga lo otro. Es así. ¿De esto puede derivarse entonces que se necesita ayuda profesional no solamente focalizada en la persona, sino también alguna ayuda profesional para el entorno? Sí. Uno evalúa también el entorno como posible causa de un malestar, digamos. Si es una causa de posible malestar, a veces uno puede solicitar algún tipo de intervención, que venga a la familia, a alguien de la familia para poder orientar. y si el origen no tiene que ver con el entorno, simplemente dar herramientas y recursos para poder ayudar mejor a esa persona. Preguntaba esto porque en los últimos tiempos, podríamos decir, inclusive antes de la pandemia, se buscaba la solución mágica, ¿no? O sea, denme una pastilla y quiero que con esto se solucione. Creo que no sería tanto así. ¿Y cómo se enfrenta a esa problemática frente a quien quiere una respuesta inmediata? Muy buena pregunta, Pedro. Sí, todos anhelamos la fórmula mágica y la píldora mágica para lo que sea. Queremos adelgazar y queremos que haya una pastilla mágica que sin esfuerzo nos ayude, porque una pastilla mágica nos cure si nos salió hipertensión. Y en la salud mental también no podemos pensar en una pastilla mágica. Un medicamento solamente puede ser una herramienta más de acuerdo a la necesidad de ese paciente, pero una herramienta que pueda ayudar al proceso psicoterapéutico, a que el paciente, si no se encuentran condiciones emocionales para poder abordar alguna problemática, pueda estar en mejores condiciones para hacerlo, pero entenderlo como un proceso longitudinal, no una solución transversal del hoy que ya tomo y ya estoy curado. Eso sería un concepto erróneo a la hora de entender. Son procesos que algunos pueden durar más o menos y es importante siempre eso, hablarlo con el paciente y con todos los que preguntes sobre salud mental o cómo debe ser, pero son procesos, hay que verlo en forma longitudinal y no transversales, como decías, que uno quiere la pastillita mágica. Claro. no sé si todavía se da, pero normalmente se piensa en estos trastornos, como decías, Fernando, en personas jóvenes o adultas o adultas mayores. ¿se puede incluir a los niños, a las niñas y desde qué edades se pueden presentar estos problemas? y los padecimientos de la salud mental lo podemos incluir desde que uno nace hasta que se muere. Ajá. O sea, los niños pueden tener diferentes situaciones. Los niños quizás también hay otros problemas que suelen tener, dificultades del desarrollo, donde necesitan aún mayor todavía trabajo en equipo de los adultos, ¿sí? Las personas ancianas también tienen su forma de padecer y es una etapa de crisis vital donde uno tiene que afrontar muchos duelos. Por darte un ejemplo, la depresión puede manifestarse de diferentes maneras, pero estar presente desde un niño hasta un anciano. No es algo que es exclusivo del adulto y ahí quede. La tristeza, la depresión, por citar solamente a dos de los temas que mencionabas, ¿tiene grados? Es decir, puede ser, no sé si será la categorización, pero de leve a más agudo o a grave, ¿se dan esos pasos? Sí, sí, eso es importante. En todo psicodiagnóstico que un buen clínico sea psicólogo, sea psiquiatra, debemos hacer con el paciente tenemos que evaluar el tipo de depresión que es, la profundidad, cuánto afecta a ese individuo, entonces vamos a hablar del leve moderado grave y a también ver qué cuestiones del contexto pueden tener relación, hasta hay problemas de la salud física que pueden disparar, digamos, o sea, la psiquiatría integra un poco más lo que son las cuestiones biológicas que pueden afectar la salud mental, o sea, desde poder evaluar si un anticonceptivo de golpe dio un efecto secundario como un montón de medicaciones que pueden quizás generar depresión, no es frecuente pero se puede dar, desde tener un problema de tiroides, entonces es importante evaluar todos los orígenes y todas las causas, una depresión puede ser de una causa puramente biológica a también como una causa puramente ambiental o situacional por haber tenido la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguna situación que daba sostenimiento como ser un trabajo, de una relación de pareja, y de acuerdo a eso uno tiene que pensar en las intervenciones, las intervenciones posibles y que siempre son complementarias, importante entender eso, que el rol del psicólogo y del psiquiatra no son opuestos, son complementarios para todas las sanitarias, son necesarios. Ahora, Fernando, cuando una persona decide acudir y pedir asistencia profesional, ¿qué debe esperar si es que no tuvo antecedentes, digamos, si es la primera vez que va? ¿Cuáles son las expectativas que debería tener para no tenerlas en forma exacerbada? Y eso ya depende de cada individuo, hay individuos que, bueno, que tienen una expectativa, depende del terapeuta que van, porque tuvieron referencias y ya alguien le comentó que estuvo en esa situación ni salió, entonces generalmente suelen ir a la consulta así, ya con una expectativa de que me va a ayudar, de que va a encontrar una solución, hay otros cuando el problema más grave que es difícil pensar así porque su mente no está bien, sus pensamientos no están bien y solo ven como solución como muchos pacientes que solemos ver el querer quitarse la vida, porque las emociones están en un polo totalmente negativo con todos los pensamientos. Es decir que la postura de cada persona podría decirse es fundamental para un mejoramiento? O sea, pueden venir con diferentes posturas. La postura que es ideal es, bueno, que vengan abiertos a esperar una ayuda, a esperar que se pueda ayudarlos, que se pueda hacer algo para estar bien y salir. O sea, y de acuerdo a los padecimientos varía, por eso un depresivo le va a costar creer por el mismo problema, le va a costar creer y tener esperanza porque la depresión justamente se pierde la esperanza, no hay futuro. En cambio un paciente de pánico puede llegar a la consulta diciéndote por favor doctor, haga lo que sea pero sáqueme esto, o sea, de acuerdo a cada padecimiento. Las circunstancias que vivimos hoy en Argentina que se habla de crisis recurrente, bueno, la tenemos desde hace muchísimos años, pero fundamentalmente lo económico, ¿es un factor que incide para mal digamos en muchas personas? todo factor que tenga que ver con generar incertidumbre son disparadores, hay muchos cuadros de pánico, de ansiedad que se disparan justamente por la incertidumbre que vivimos, no es algo bueno para la salud mental estar en incertidumbre, o sea, el mismo cerebro nuestro trabaja tanto con circuitos que tienen que ver con defenderse ante una amenaza, con circuitos que tienen que ver con impulsar y motivarse hacia la acción en forma positiva y también circuitos que tienen que ver con el reposo y la calma, en los diferentes circuitos que tienen que ver con diferentes áreas del cerebro y diferentes neurotransmisores, ambos los tres en un equilibrio generan un bienestar, ahora, si estamos permanentemente en tensión y nunca podemos llegar al circuito de calma o de reposo y puede generar más trastornos, no solamente en la salud mental, sino en padecimientos como aumentar un montón de otras enfermedades. Claro. No es fácil, o sea, la situación de cualquier país que esté en crisis y en incertidumbre y tiende a aumentar más los problemas de salud mental. Es difícil tratar de pensar en positivo cuando no veo nada que me lo diga, es difícil buscar apoyos y recursos y tratar de cambiar la visión ante todo. Y eso se habla mucho, hay una necesidad que en todos los tratamientos y apoyos psicológicos y psiquiátricos abordamos. Claro. Actualmente, y desde hace ya tiempo también, se acude mucho a la automedicación, ¿no? Estoy ansioso, estoy depresivo, estoy triste, bueno, tomate esto que a mí me hizo bien. Eso, obviamente, está mal. Por supuesto, por supuesto, porque, o sea, tampoco quiero juzgarlo de ponerlo de una manera que está mal. Hay que entender también, validar el individuo que está, que no da más y padece y alguien vino, la mamá, la abuela, le dijo, toma esto mientras. Me parece sí hacerse responsable y decir que, bueno, todo medicación estaría bueno que uno entienda por qué se da, en qué situación, buscando qué, o sea, los objetivos, en qué proceso de tratamiento. Hay estadísticas que, por ejemplo, dicen que, como a veces se cree inversamente que los psiquiatras somos los que más damos tranquilizantes, mientras que las estadísticas dicen que el 80% de los tranquilizantes no son recetados por nosotros, por ejemplo, hablando al Clonazepam, al Prasolán, que vienen por un montón de otros lugares, tan comunes, pero entiendo que la gente trata de aliviar su malestar, en eso no la condeno, sí sería bueno que en ese malestar busque ayuda. Lógico. Fernando, te agradecemos muchísimo esta charla con nosotros aquí en Sin Retórica, hoy en forma más general, pero si te parece bien, ya va a llegar el momento la oportunidad de abordar temas específicos como para profundizar un tanto. ¿Te parece? Me encantaría, Pedro, muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias a vos y ojalá, como siempre lo decimos, todas nuestras notas, entrevistas, queremos que dejen algo, por lo menos un aspecto de reflexión que motive algún debate y o, por qué no, consulta si es necesaria. Así que, muchísimas gracias por tu aporte, muy amable. Gracias a vos, Pedro, a tu disposición. Igualmente. Creemos que esta charla que mantuvimos con Fernando Dortignac, o por lo menos eso esperamos, haya sido provechosa, haya sido de utilidad y despierte algún elemento como para ser utilizado por quienes lo necesitan. De nuestra parte, nada más, nos vamos hasta la semana que viene, siempre en Somos Chaco, los miércoles a las 22 para la resistencia el área metropolitana. En Villa Ángela también está nuestra emisión a través del servicio de Flow y en nuestras redes sociales, en el portal de noticias, en el canal de YouTube, en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, siempre con la denominación de Sin Retórica. Muchas gracias. 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 Gracias.